¿Qué pasa Peñita? ¿Cómo estamos gente? Nuevo vídeo, nuevo vídeo de Pool Rates. Pool Rates, vídeo rapidito, con buena info aquí de gracias a TCG Player y eso creo que es muy buena info para la peña que abre muchos sobres sobre todo y así por lo menos sabes más o menos en qué ratio juegas un poquito en cuanto a que te toque la suerte de que te salga alguna carta mínimamente rarilla así que bueno estamos aquí ahora mismo con antiguos orígenes digo antiguos orígenes perdido y nada vamos a ver sobre todo tenía muchas ganas de saber ratio de este giratina alternativo increíble que pues según vemos aquí todos estos datos están cogidos de apertura de 8000 8000 sobre ese para aquí supuestamente nos tendría que salir un giratina v alternativo uno de cada 720 sobres luego tenemos el aerodáctil que saldría uno de cada 665 más o menos andan ahí o sea esto coger coger un poco con pinzas al fin y al cabo pero pero bueno te puedes hacer una idea de que sí de que te sale una alternativa cada 700 sobres cuál el giratina ojo el aerodáctil pues eso ya habría que verlo vale luego aquí pedimos que el roto nube el alternativo sale uno cada 864 veis por ejemplo ésta pone que sale una de cada 1000 de cada 1080 sobres que locura tío que locura nada que han conseguido ratios muy muy locos pero aquí hay una cosa que me que me deja más loco aún no sabe el giratina v estar dorado vemos que bueno uno de cada 720 más o menos como una alternativa pero es que el rainbow se nos va a uno de cada 2000 o sea es una locura 2100 sobres 2100 sobre gente es mucho dinero es mucho mucho dinero así que nada eso tenemos aquí eso el giratina v star rainbow uno de cada 2000 tengo que cotillear a ver a qué precios anda porque hice el vídeo hace poco no me acuerdo y bueno aquí tenemos por ejemplo un pikachu v más una de cada 600 el pikachu v una de cada 500 pikachu v más del dorado este secreto uno de cada 234 entonces aquí según ponen el karma en ser una de cada 70 full art tener uno de 70 una gol rare uno de 114 en el trainer gallery que esto es su demás papá papá vale pues aquí tenemos esta es la locura esta es la locura gente hay que mirar este giratina v estar a qué precios anda controlar cuánto pese a 10 salen voy a hacer vídeos de esto de controlando cartas de vamos viendo el pop report de cartas así que se van de madre de precios sobre todo cositas modernas a ver si están sobrevaloradas o no desde mi punto de vista así que bueno nada gente espero que gusten estos vídeos así de info sobre todo de de precios full ray cositas es interesantes que yo creo que hacen falta en español y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao